Hola que tal runesqueros, en este nuevo video estaremos haciendo una hora de matando a Skeletal Weavers con Range, además dándoles una guía completa utilizando Safebug que también explicaré con detalle, y analizaremos que tal es el profit por hora de este método, así que sin más, iniciemos. Estos monstruos se matan por su buena tabla de rares que incluye ítems de más de 100k, cosas runes, hierbas, semillas, y además hay un chance de que nos salga el Dragonic Visage, que al día de hoy está en 4 M's. Para matarlos es obligatorio tener un nivel 72 de Slayer, un nivel 75 como mínimo de Range, pero les recomiendo que sea mayor a 80. Les recomiendo tener 55 de magia para poder usar el High Level Alchemy y poder pasar horas allí sin ir al banco y perder tiempo. También deben hacer la quest Elemental Workshop para tener el Elemental Shield si no tienen el dinero para comprar el Dragon Firebar o el Weaver Shield. En Gear podemos usar el Armadil, Boy Elite o Normal, un Blessed Dragon Hide o Black Dragon Hide. De armas la mejor es el Dragon Hunter Crossbow, pero es muy costosa, en cambio tenemos el Dragon Crossbow o si no el Run Crossbow nos puede servir. En Amuletos el mejor es el Anguish, seguido del Fury, aunque el Glory también es muy bueno. Y en las botas Pegasian, las Blessed y de último las Snakeskin. Para llegar a donde están los Weavers hay varias maneras, pero les mostraré las más eficientes. La primera es hacer teleport a tu casa en Ringminton. Y desde el portal caminar hacia el sur hasta la entrada a esta Dungeon. La otra opción es con un Fire Ring con el código AIQ y caminar también hasta la entrada a la Dungeon. Una vez aquí, seguimos el camino al norte, luego al este y por último al sur, para encontrarnos con ellos. Antes de iniciar, vamos a ir a los plugins del Runelite y buscaremos NPC Agresión Timer. Lo activamos, abrimos sus configuraciones y nos aseguramos de que todo esté activado también. De Gear, yo llevaré Full Gutix Dragonhide, un Dragon Crossbow, Abas, Amulet of Glory, Diamond Balls Encantadas, el Elemental Shield y Archer Ring. Este último lo pueden sustituir por un Ring of World. Todo listo, así que vamos para allá. ¡Bua, ba, vang! ¡Vang, vang, 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 vang! Bueno, ya estamos acá. Ah, pero olvidé mencionarles que en el inventario llevo Pryor, 4 Ranging Potions, algo de comida, runas para el High Alchemy y Teleport a casa. Bien, primero resaltemos a los Weavers usando a Shift más clic derecho, opción Tag All. Y estos Tais Naranjas son los lugares donde spawmean o renacen los Weavers. Lo siguiente que haremos será entrar y caminar un poco hacia adentro, luego volver a salir. Como pueden ver, la línea amarilla ahora llega más lejos. Esto lo que nos marca es el área donde los NPCs serán agresivos con nosotros, y acá podrán ver el tiempo en que seguirán así. Yo lo que hago y recomiendo es esperar esos 10 minutos, porque es muy difícil hacer el Safe Box si están en estado agresivo. Y no se preocupen, porque luego podrán pasar horas aquí sin problemas. Para que puedan apreciarlo mejor, en este momento ya habían terminado ese tiempo de agresividad. Pero fíjense lo que pasa si me atrevo a pasar la línea. Exacto, se reinicia su tiempo. Y bueno, mientras espero que se termine el tiempo, les iré explicando el Safe Box. Como les mostré antes, este Weaver renace por acá y este aquí. Entonces, cuando uno aparezca, vamos y le pegamos un golpe y nos venimos corriendo al lado contrario. Lo importante es que una de sus esquinas se trabe y alejarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiles. Y listo, no nos hará más daño. Esto funciona para todos los Weavers de acá. Aunque los más sencillos son los de acá al lado de la entrada. Y bueno, una vez que haya acabado el tiempo de agresividad. Entramos, golpeamos a este y buscan el tile que les tengo marcado acá. E iniciamos el tiempo de prueba. Fíjense que cumplo la distancia segura de los 7 tiles. Y no me hace nada de daño. Igual que como lo hace este amigo de acá. Aquí sale otro y se traba con esta piedra redonda. Igual nos colocamos a 7 tiles. Y bueno, esto es un método muy AFK en realidad. ¡Gracias! 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 A veces les puede pasar algo como esto. Que el Weavers se quedó atascado un tile más adelante. Simplemente nos alejamos un cuadro también para cumplir con la distancia segura. En este punto ya se me estaba llenando el inventario. Como no usé comida, dropeé unas loggsters y enterré algunos huesos. Ya que no valen tanto. ¡Gracias! 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 Y ya acá me tocaba irme porque terminó el tiempo. Pero me quedé un poquito más para terminar la última kill. Y bueno, ahora sí, vamos con lo más importante. Las ganancias por hora de este money making. En este tiempo pude matar 47 Skeletal Weavers. Lo que me dio un look de 657k. En flechas, comida y runas solo gasté 70k. Así que la ganancia neta fue de 587k. Un buen money making con el plus de que es muy afeká. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Si les gustó el video, por favor regálenos un like. Si les gusta nuestro contenido, por favor suscríbanse. ¡Hasta la próxima!